Bienvenidos a este quinceavo sábado de gracias y de gracia. En esta temporada tan importante sobre las relaciones y los vínculos, hoy vamos a agradecer a las personas que fueron parte de nuestra vida y también a las que hoy están a nuestro lado. Recomiendo que hagas un listado para poder darles a todas el agradecimiento. ¿Sabes por qué? Pues sus presencias trajeron partes importantes de vos. ¿Cómo es eso? Nosotros no podemos vernos a nosotros mismos, entonces todas las personas que llegan a nuestra vida nos traen esta posibilidad, que sean nuestros espejos. Entonces, ¿qué importante resulta ser, qué importantes resultan ser todas las personas que se nos presentan en nuestra vida? Aquí va la frase sanadora de este sábado y es gracias a todas las personas que llegaron a mi vida. Gracias porque en tu presencia tuve la posibilidad de conocerme a mí mismo. Gracias a cada encuentro donde tuve la posibilidad de reconocerme. Gracias por haber estado allí para mí, aunque no me haya dado cuenta. Ahora que lo sé, te lo agradezco de corazón. Gracias por haber estado allí para mí. Gracias por estar aquí para mí. Por supuesto que hay espejos muy lindos y otros muy difíciles. ¿Esto qué quiere decir? Que hay personas que llegan a nuestra vida que son muy bonitas y otras que representan lo difícil. Pues el propósito fundamental en estas relaciones, en todas las relaciones, es poder vernos y nos vemos a través de lo que nos trae el otro. Vemos lo bonito y lo no bonito de nosotros, lo que sabemos y no sabemos de nosotros, lo inconsciente y lo consciente, lo inmenso y lo tenebroso de nosotros. Lo amoroso y lo despreciable, despreciable de nosotros. Así es la vida, un hermoso espejo de nuestra conciencia. Gracias a todas las personas que llegaron a mi vida. Gracias porque en tu presencia tuve la posibilidad de conocerme a mí mismo. Gracias a cada encuentro donde tuve la posibilidad de reconocerme. Gracias por haber estado allí para mí, aunque no me haya dado cuenta. Ahora que lo sé, te lo agradezco de corazón. Gracias por haber estado allí para mí. Gracias por estar aquí para mí. Y aún decía que nacemos con el potencial dormido. Que todo lo que nos dice que todo lo que nos sucede y todas las personas que llegan a nuestra vida vienen a despertar ese potencial que somos. Entonces, gracias a todas las personas que llegaron a mi vida. Gracias porque en tu presencia tuve la posibilidad de conocerme a mí mismo. Gracias a cada encuentro donde tuve la posibilidad de reconocerme. Gracias por haber estado allí para mí, aunque no me haya dado cuenta. Ahora que lo sé, te lo agradezco de corazón. Gracias por haber estado allí para mí. Gracias por estar aquí para mí. Sin duda, es una de las terapias más directas, reveladoras y a la vez sencilla para adentrarnos a nuestro inconsciente. Esto es gracias a lo que me proyectan las personas que están en mi vida. Gracias a lo que muestran las personas que están en mi vida, podemos cada uno investigar sobre nuestro inconsciente, sobre nuestra sombra. Las relaciones son el mejor sistema para conocernos a nosotros mismos, ya que nos relacionamos con nosotros a través de los demás. Entonces, gracias a todas las personas que llegaron a mi vida. Gracias porque en tu presencia tuve la posibilidad de conocerme a mí mismo. Gracias a cada encuentro donde tuve la posibilidad de reconocerme. Gracias por haber estado allí para mí, aunque no me haya dado cuenta. Ahora que lo sé, te lo agradezco de corazón. Gracias por haber estado allí para mí. Gracias por estar aquí para mí. Dice el gran maestro Alejandro Jodorowsky. No te conoces, te imaginas. Solo te ves en el otro. Solo ves en el otro lo que sos vos. Si en el otro ves amor, es porque en vos hay amor. Si ves agresividad, es porque en vos hay agresividad. Si admiras una cualidad del otro, es porque también tenés esa cualidad. Si ves al otro y te parece un tonto, deberás analizar tu comportamiento. Si hay algo que odias en el otro, estás odiando eso de vos que no te gusta. Si no hay un otro, no podemos encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, la frase sanadora es, gracias a todas las personas que llegaron a mi vida. Gracias porque en tu presencia tuve la posibilidad de conocerme a mí mismo. Gracias a cada encuentro donde tuve la posibilidad de reconocerme. Gracias por haber estado allí para mí, aunque no me haya dado cuenta. Ahora que lo sé, te lo agradezco de corazón. Gracias por haber estado allí para mí. Gracias por estar aquí para mí. El otro es un reflejo que proyecta tu realidad. Si te gusta lo que ves en el otro, no lo cambies. No lo cambies en vos. Pero si no te gusta, cambialo en vos. En lo que a mí respecta, yo quiero agradecerte a vos porque sos mi espejo que elegí para observarme y crecer. Gracias Alejandro Jodorowsky por enseñarnos a encontrarnos en esta gran tardad del autoconocimiento. Gracias al otro, porque en el otro yo pude observarme y crecer. Gracias a todos. Seguimos en estos sábados de gracias y de gracia. Y la gracia de este sábado es gracias a todos los que llegaron a mi vida. Gracias porque en tu presencia tuve la posibilidad de conocerme a mí mismo. Gracias a cada encuentro donde tuve la posibilidad de reconocerme. Gracias por haber estado allí para mí, aunque no me haya dado cuenta. Ahora que lo sé, te lo agradezco de corazón. Gracias por haber estado allí para mí, gracias por estar aquí para mí.